Música ¿Cómo les va? Otra entrega de Séptima Noche en Celta Televisión el programa que emitimos los domingos, que repetimos en la semana que luego subimos a nuestro canal de Youtube desde La Perla con la dirección de cámaras de Ariel Wolfram Hoy vamos a hablar de aviación local porque Tres Arranos tiene un aeropuerto hace ya muchos años que tiene distintos tipos de actividades y cuyo jefe es un hombre joven, Agustín Ruiños que hace 7 años está a cargo de esa responsabilidad Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes a los oyentes también Bueno, yo soy el jefe del aeródromo de Tres Arroyos hace más o menos 7 años estoy a cargo anteriormente estuvo Pedro Nandorena que venía de Dorrego y bueno, anteriormente estuvo Marit Mirazo también, ¿no? El aeródromo, la pista de concreto se fundó en el 78 y la aerostación en el 82, ¿sí? Antes las pistas eran de pasto y era algo más rudimentario y estaban las pistas en cruz Siempre hubo mucho tránsito en el aeródromo El aeródromo es del 49, en 1949 ahí se empezó a fundar y bueno, nada, lo que es la aerostación tiene diferentes actividades por empezar está lo que es la parte agresión ejecutiva que son todas las personas que vienen a la ciudad por diferentes negocios porque tienen empresas y demás que hay un caudal muy grande de aviones privados vienen jet, large jet, citations turboelice viene gente que tiene campo y demás el otro caudal muy grande es lo que es el vuelo sanitario y vuelo de Incucaiba en ese caso hay mucho vuelo ¿por qué? porque la pista de concreto más el balizamiento hay muy pocos en la región entonces se abastece lo que es Dorrego, San Cayetano González Chávez y demás, ¿no? y bueno, sanitarios hay muchos es una tarea muy importante y hablaciones de órganos también y vienen los médicos de Incucaiba hacen los procedimientos por ejemplo después, más adelante te puedo ir contando cómo es el proceso, todo y bueno, después si hay agresión general que es la parte de lo que sería por ejemplo, fumigación aérea hay tres empresas basadas en el aeródromo que hacen fumigación y demás que trabajan en lo que es los cultivos de los campos y después también hay entidades sin fines de lucro por ejemplo, el Aeroclub que enseña a los pilotos a volar y demás y el Claw Planeadores que es una actividad deportiva que enseñan a volar en bola, vela y bueno y después hay hangares que son privados de gente que tienen sus aviones y bueno, tienen el hangar ahí ¿en algunos casos hay aeromodelismo también? también hay aeromodelismo pero hace unos años que está un poco parado pero van a de vez en cuando se ve movimiento pero está un poquito más parado ese tema, ¿no? Ustedes están regidos por una institución por una entidad nacional, ¿verdad? Sí, por la ANAC yo soy jefe del aeródromo nombrado por la ANAC y por la dirección aeronáutica de la provincia de Buenos Aires que depende del Ministerio de Seguridad en realidad el aeródromo la propiedad es del Ministerio de Seguridad y lo administra la municipalidad ¿y ustedes se remiten a la ANAC cada vez que tienen que hacer algún tipo de consulta? ¿o la ANAC consulta a ustedes, hace estadísticas? Se trabaja en conjunto porque, por ejemplo, la ANAC rige la actividad aérea en lo que es en el país, ¿no? y la dirección aeronáutica rige la actividad en sus aeródromos entonces hay como dos cositas, ¿no? entonces, lo que es a nivel nacional nosotros nos regimos por lo que son las RAC que son las que emiten ANAC que a su vez, esas RAC son una copia de la OASI que es la Organización Internacional de Aversión Civil o sea, va todo la OASI, va la ANAC y la ANAC desencadenan los aeródromos en operadores privados en líneas aéreo comerciales y demás, ¿no? Hubo una expectativa, hace unos años recuerdo muy bien cuando vino Avianca a Tresagorio no sé si vos estabas liderando no estaba yo todavía estaba Pedro pero yo me acuerdo porque vi el avión y todo era un, este ya me voy a acordar el tipo de avión que era un Shiftring un Shiftring 32 ¿así era? sí ah, bien y se hizo una conferencia de prensa era una cosa casi concreta que venían para hacer vuelos con escalas en Tandil con la barbilla y después no se llevó a cabo eso hubo otros intentos anteriores bueno, hubo una empresa que llamó Lapa, creo sí, sí Lapa y la Air y la Air aquí sí que tuvieron una vida efívera sí, sí, sí ¿a qué se debe eso? que no hay mercado suficiente sí, por ahí lo que pasa en este país en este momento son los costos altos de lo que es operación de aeronaves y demás a su vez también no sé por ahí no sé cómo estar ahora pero seguramente han hecho un estudio de mercado y seguramente no les daba o cubrir los gastos igualmente la época de Lapa y la Air se desencadenó por otros problemas que fue la crisis del 2001 pero anterior a la crisis del 2001 nosotros tenemos los registros y más o menos subían en cada subida subían 20 pasajeros por vuelo 19, 17 en aviones chicos era una buena ocupación ¿no? sí, sí, mucho era alta ocupación y yo creo que funcionaría obviamente que yo no soy economista ni administración de empresa nada o sea, eso tiene que ser un estudio de mercado y demás y ver si es factible si no porque también hay costos muy altos pero nada yo creo que sería un lindo atractivo para la ciudad incluso yo recuerdo concretamente un médico que venía una vez por semana en la bandera González Chávez y venían esos aviones sí, sí mucha gente venían a esos aviones y bueno venían a hacer cosas gente de campo y demás que eso se ha sustituido la gente que por ahí tiene un alto caldado de dinero y demás ya contratan a agresión general y vienen aviones privados esa gente y bueno se quedó quedó una parte media vacía de eso antes venían también traían el correo los diarios los aviones y mucho y bueno yo intenté también en este periodo intentamos acercarnos a unas líneas y demás pero bueno no tuvimos éxito tampoco recuerdo de Avianca me parece que era una segunda etapa si funcionaba bien con los ATR exactamente sí, sí, sí sí, sí y bueno después Avianca no sé qué pasó pero creo que la empresa quedó parada y bueno no llegó hablemos de la pista que se banca por hablar de así popularmente hay tres pistas en el aeródromo de pasto una de concreto la de concreto que es la de principal tiene 1200 metros por 30 metros de ancho y aguanta aviones hasta de 42 toneladas que son digamos en modelo qué tipo de aviones son y por ejemplo la vez más grande que ha venido acá a Tres Arroyos es el Volker el F-28 el Tango 0-2 el 0-3 0-3 y 0-2 sí los Fokker que son aviones que tuvo la línea aérea del Estado la de durante mucho tiempo sí, sí, sí también volaba por el sur con Fokker claro bueno este es el avión de la fuerza aérea que usa el presidente el Tango 0-2 bueno él vino a traer la reina de Holanda claro y se desplazó bien con los 1200 metros sí, sí perfecto es más creo que un día antes vinieron a hacer pruebas para ver si aterrizaban bien y aterrizaron bien y nada bien después aviones grandes que han venido que yo recuerdo el jet ejecutivo el Challenger 601 que es un avión muy grande y el Hawker 4000 que también es un avión grande que son aviones que por ejemplo van a Estados Unidos sin escala ¿en ese caso a ustedes les demanda algún tipo de precaución especial cuando vienen aviones grandes? lo más importante es la meteorología porque no tiene ILS es visual esta pista y segundo es los servicios de tierra por ejemplo van los bomberos la ambulancia por el caso o sea servicios que en un aeropuerto están 28 o 24 serían 24 horas nosotros no los tenemos entonces los tenemos a requerimiento el aeropuerto además de la oficina tiene una sala de espera muy pequeños de aeropuerto donde puede esperar el viajero en el caso de la línea aérea juvenil acá está la aeroestación hay una oficina hay dos baños antes había hay todo un estilo un bar con una confitería que eso ya no está mal después hay una oficina y un lugar donde preembarca donde estaban las balijas y bueno nada más que era chiquitito reducido pero iba para lo que era la ciudad iba muy bien el balizado por el cual tanto se peleó digamos si, si se logró conseguir está operativo está operativo si, si por el momento si estamos viendo de hacer una inversión porque obviamente que el balizamiento tiene unos cuantos años y ya está desactualizado nada con la nueva tecnología de los LED y demás ya es otro mundo distinto en ese caso quien pone el dinero en realidad por ahí lo que tendría que poner el dinero es la municipalidad o la provincia bien perfecto en realidad es mucha plata igual el balizamiento estamos hablando que vale 100 mil dólares oficiales claro mucho mucho bien mucha plata y ahora con un dólar muy elevado si, si estamos ahí y con los insumos también estamos complicados para conseguirlos y demás pero bueno vamos yo siempre tengo un stock de baliza y la voy consumiendo ¿cuál es la política digamos de uso del aeropuerto si siempre tiene que pedir permiso para bajar o sea bueno en algún caso de emergencia ¿cómo se comunican con ustedes? el aeródromo es público no controlado quiere decir que el piloto no tiene obligación de pedir permiso porque puede venir cuando quiere nada más que usualmente los aviones grandes siempre se comunican conmigo hay un como diríamos un model donde está mi número de teléfono personal y demás y con ese número de teléfono me llaman y me preguntan cómo está el clima cómo está la pista y demás y se le pasan todas las condiciones y a veces piden servicios extra como puede ser que vayan los bomberos que vaya la ambulancia depende del porte del avión y demás y quién viene si es un vuelo oficial si no es un vuelo oficial los aviones que van hacia el sur pasan por aquí cerca ¿no? si, si hay rutas hay rutas aerolíneas si, si de todo antes de la LATAM si, si bueno ¿tienen comunicación con ustedes en algún momento por algo? no, nunca solamente los aeronaves que van a aterrizar al aeródromo eso si se comunica en una frecuencia se llama 123.5 que es un VHF aeronáutico una frecuencia aeronáutica y ellos hablan por ahí y nos dicen estamos por ejemplo a 10 millas bueno nosotros le pasamos las condiciones meteorológicas al aeródromo Reinantes y demás y la pista que está en uso servite de tu agua si, si por favor este ¿cuál es el horario de atención que tiene usted? ¿son las 24 horas? H-24 pasivo sin vacaciones sin nada tampoco vacaciones no, no hay nada porque es casi unipersonal eso ¿eh? es casi unipersonal estoy yo solo nomás ¿solo? claro si, si H-24 y bueno nada atendé los vuelos sanitarios y todo ¿no? que eso es lo más lindo por ahí de todo lo que es a mí me gusta mucho llevar a la gente claro y me parece algo lindo nada los vuelos sanitarios usualmente por ejemplo un vuelo en Cucaiba está tardando 6-7 horas en completarse todo eso y bueno por ejemplo primero viene un equipo de psicólogos a contener a la familia que ven el CIP para el donante después también viene un equipo de médicos que son los ablacionistas que son los que hacen la ablación de órganos y después depende empiezan a venir aviones de todo el país a buscar por ejemplo un corazón viene a buscar el hígado y demás ¿no? suena feo es triste porque se va en alguna persona es la cruda realidad es así ¿no? es la cruda realidad para salvar vidas exactamente y bueno esos órganos se van distribuyendo mediante todo el país por ejemplo últimas veces y debido a accidente no me gusta nombrar nombres nada no, no, perfecto por ejemplo X accidente por ejemplo vinieron a buscar un hígado y se llevó a Córdoba vino el avión de la provincia de Córdoba lo vino a buscar y lo llevaron y otros órganos se fueron a la provincia de Buenos Aires con el avión de la provincia de Buenos Aires con el Caravan hay una relación permanente con el hospital con los centros de salud si, si, si es permanente los operativos son complejos coordinados es como un reloj tienen que salir perfectos y bueno es una responsabilidad muy grande esa es la parte más grande cuando tienen que trasladar un enfermo urgente con urgencias ¿cuánto demora un avión? ¿para llegar desde aquí hasta La Plata por ejemplo? depende de qué tipo de avión por ejemplo el avión de la provincia dura una hora cuarenta así que una hora cuarenta ellos despegan hora cuarenta diez minutos antes yo tengo comunicación con ellos aviso al hospital para que vayan preparando al paciente y lo vayan estabilizando y cuando está aterrizado la ambulancia está llegando al aeródromo siempre va acompañada por un móvil de la policía para abrir camino y para que sea el operativo lo más rápido posible y ordenado también a veces por X motivo van los familiares no es aconsejable que vayan porque por ahí estamos en una situación de que estamos todos trabajando y por ahí no tenemos mucho tiempo para darle una contención a ellos y también por cuestiones de seguridad porque ponen el avión en marcha porque es complejo peligroso y bueno a veces me toca también me tocó en la época cuando estuve con el COVID que yo no era enfermero no soy nada y bueno me puso un traje de lo que era el COVID y ayudaba a los médicos y eso a subir a los pacientes y demás y bueno vivimos bastantes situaciones bastante críticas me acuerdo que cuando empezó el tema del COVID que fue bueno cuando empezó me acuerdo que yo tenía el permiso y yo en el aeródromo voy en bicicleta todos los días en mi vehículo de transporte y bueno y cuando empezó yo iba en la bicicleta me acuerdo iba por la ruta y no andaba nadie nadie y yo estaba preparando el aeródromo para lo peor porque era así si claro estábamos preparando para lo peor era la realidad eso resulta que no se usó tanto se usó hubo unos cuantos traslados sanitarios de gente que estaba muy complicada y comprometida con el tema del COVID pero bueno fue lo de menos pero bueno había que estar preparado para lo que aparte era estar preparado para algo que no sabíamos que iba a pasar como sí no sabíamos ni 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 Gracias.